Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Let's Play de The Witcher en Hansen Edition, donde voy a hablar de ciertas cosas, aparte de que vamos a jugar un rato. Para empezar vamos a hacer la misión de ir a la cueva esta, que es esta. Hablamos con Leobarden y tenemos que ir a la cueva que está en las murallas, ¿vale? Es esa de ahí. Esto está explorado ya, y vamos a ir completando misiones ya, porque vamos a adentrarnos en Wissima, así vamos allá. Voy a hablar de cositas, como por ejemplo del tema de las visitas del canal. Tú que estás viendo este vídeo, eres uno de los pocos que ve los vídeos de mi canal, porque yo tengo una media aproximadamente, tengo unos 340 suscriptores cuando estoy grabando esto, y tengo una media de 20 reproducciones, o sea, un 8% de... un 8% de los... Pues no, Gerard. Bueno, voy a echar un salve, por si acaso. ¿Está oscuro? ¿Tengo que tomarme una gato? Vale, no, se ve, se ve. ¿Esto que va a haber por aquí? No tengo entendido el equino B. Lo he dicho, las visitas del canal la verdad es que no son... ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Me parece que no, eh. Me he dicho un poco menos de un cuarto de vida con el I. Quiero probar con el A. Vale. La verdad es que no lo puedo cargar. ¿Qué es? ¡Fallido! No tengo el libro de los equino B. Me parece que me lo venden en Wissima. Pues quiero descontrol. Vale, no quito nada. Y este no se stuné, así que no me sirve de nada. Bueno, hablando de las visitas del canal... Pues resulta... Tengo miedo porque me parece que aquí salían un montón de equino B aquí delante... Y me parece que me pueden matar. Aquí vamos a ir despacito. Avanzando poco a poco. Para que vayan saliendo de uno en uno efectivamente. Para regenerar un poco de energía. Cuidado. Lo dicho, el canal no lo ve mucha gente realmente. Y yo no sé si... Es decir, me da igual crecer o no. Porque... La verdad es que me gusta. Me gusta subir vídeos a Youtube. Está entretenido. Pero estoy pensando... Joder. Estoy pensando seriamente en cambiar el rumbo del canal y hacer algo distinto. No, desde luego no voy a subir Minecraft ni Call of Duty ni... Ni basura de ese tipo. Ojo, basura. Cuando digo basura me refiero a... Al contenido random, ¿vale? Contenido random en cuanto a Call of Duty, Minecraft... No quiero decir que sean malos juegos. A mi Minecraft, por ejemplo, no me gusta. Pero... Como gamer entiendo muy bien... Lo que hizo Moyan. La empresa de Minecraft. Hostia, no se ve nada aquí, tío. Lo que hizo Moyan. Con Minecraft. Con una revolución. Para el género indie. Para... Para cualquiera que se empiece. Lo ve. Eso se ve. No lo puedo negarle. Lo me quita, tío. Dida. Sufriendo con un hijo de puta. No sé si hay... Vale, no es. Vale, es un cuadrado, tío. Tío. Y lo dicho, Call of Duty... Y... Yo el último Call of Duty que jugué fue el... Hostia. Nada, me da que si me acerco ahí... Me va a salir otro por ahí. Es que si se juntan dos voy a sufrir de lo lindo. Voy a echarme una golondrina, eh. Vale, con la pausa se la voy a botar únicamente. Vamos a esperar a regenerar vida. Nada, es que me parece que me ha tirado por ese y me va a salir otro de tres. Y los equinopes estos disparan. Y me va a bajar la vida ahí como un hijo de puta. Lo dicho, yo lo que quiero decir de Call of Duty... Es que Call of Duty yo no digo... Yo nunca he dicho que no me guste. Creo que el contenido Call of Duty multijugados en plan... Venga una partida y otra y otra y otra. Me parece que ese contenido es basura. Está bien que lo hagas un par de veces, pero que... Es que metes cien vídeos. Hay gente que tiene cien vídeos así que son iguales, macho. A mí no me gusta. Si fuera... Si eres un buen jugador... Si eres un buen jugador... Hostia. ¿Qué se dice? ¡Buah, buah, 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 buah! No, fuera, 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 fuera. Ya, tío... Cómo me han calentado el lomo... Voy a tirarle a este, el de atrás parece un poco más fuerte. Así que voy a cargarme a este de aquí primero. Voy a ver si tengo alguna poción para... potencia de los reflejos en el tiempo de reacción con el momento de prevención, rechazar y evitar ataques echar Misty vale puedo mover el tiempo ola, eh vamos, vamos, ahora du no tengo ni idea cuánto dura, eh no dura mucho 15 minutos en el juego es poco venga, venga, cae, cae, cae yo no soy partidario de esas pociones con buffo, eh no suelo usarlas durante el juego, pero ni cuando me lo pasé la primera vez tampoco, pero pero yo cuando me lo pasé la primera vez fue normal, es normal la verdad es que con golondrina te pasas el juego vale, sufren, con el Ignis sufren, eh vamos a ir, ahí eh mirad, han pasado 5 minutos con ese combate algo más vale, sale otro vale, sale otro fallo mira más que, lo he equivado es que vaya lento el juego, eh, que es de la poción, que no he tomado lentisca se llama no me gusta el combo que hace, el combo del estilo fuerte, la verdad es que no me gusta nada pero puedes cambiarlo pronto, vale, cayó no, espera, a ver cuanto le queda pasa rápido, se va a pasar enseguida no dura mucho los efectos de estas pociones así tan tochas, porque esto es una poción tocha vale vale tengo que enterrar, tengo que enterrar compañeros, es hablar con un mercader vale, pues vamos a hacer esas misiones nada, devuelveme al mundo real mira como va el juego, me parece que me va a 2 fps lo he dicho, lo que estaba hablando, mientras voy al pueblo así yo nunca he dicho que Call of Duty no me gusta no me gusta el contenido, pero pero las campañas de Call of Duty están bastante guapas a mi por lo menos me gustan mucho el último juego, no se si fue el Black Ops la que tiene una campaña brutal vale, no puedo, vale, ya está y lo he dicho, yo no voy a subir nunca ese tipo de contenido porque no pero quiero darle otro rumbo al canal y es posible que, no lo sé, me lo estoy pensando estoy viendo que lo que más visitas tiene de mi canal es el speedrun de The Witcher 2 mi reto de mi videoclip de The Witcher 2 con Geralt del Nude sin talento y básicamente los retos, los retos son los que tienen más visitas así que es muy posible que quizás, no se, quizás le dé al canal solo eso ¿de dónde estáis? ¿con quién tengo que hablar? no, no, no trámelo ya tío, me tengo que ir encadeado vale, como tengo que hacer varias cosas por aquí como hablar con el reverendo vamos a hacerlo todo aquí, ahora vale, primero esto o esto me gustaría enterrar a un hombre en la cripta de la iglesia has encendido el fuego eterno, te doy las gracias trato hecho dentro de la cripta hay un sarcófago maltrecho ¿maltrecho? ¿prefieres cavar una tumba? me quedaré con el sarcófago debería enterrar al mercader en el sótano de la capilla vale vale he acabado con los monstruos de Odo y Aren para Mikul, he limpiado la cripta de Ghouls quizá seas capaz de derrotar a la salamandra tengo que averiguar dónde está su guarida no te ayudaré hasta que elimines a la bestia, brujo adiós vale la bestia que dice antes de comprar masamandra tengo que resolver el problema de la bestia vale, la bestia es la que tengo ahí veis el trofeo se la ha negado que se lo tengo que entregar al cazador real ahora vamos a entregárselo lo dicho, lo que tiene más visitas de mi de mi de mi ese son los speedruns y quizá me sea más conveniente no grabar let's plays e ir directamente a por los speedruns no me equivoco aquí había tema puede ser no si si te acuerdas de mi? tu me perseguiste con tu partida de caza espectral aun lo hago, aunque persecución no es la palabra por qué? mi tarea es hacer que se cumpla el destino cuál es mi destino? el destino es una hoja de doble filo tu eres uno de ellos el otro es habla o desaparece si no te conociera pensaría que hablas con audacia para esconder el miedo te seguiré siempre en de an va saofleo tufle te burlas del destino el destino es como una hoja de doble filo tú eres uno y el otro es la muerte? no, somos nosotros los que morimos por ti la muerte te acecha te pisa los talones pero son otros los que mueren por ti que WTF yo WTF que le tengo que sacar nuestro estilo o qué? a ver sí y a ver que me ha salido ahí el espectro ese es uno de los espectros de la cazaría salvaje de wild hunt y ya sabréis porque ha salido mucha información en the witcher 2 the witcher 3 trata de eso para que lo sepáis y este básicamente leo el brujo que murió en el prólogo bueno una aparición de leo que le dice a gerald que bueno que no es el que muere que el que muere son todos los que tiene alrededor con sus compañeros pero aquí me parece que se trata de bastante distinta manera se trata de distinta manera la cazaría salvaje que en the witcher 2 y en the witcher 3 he dicho lo que estaba diciendo es posible menos me lo estoy pensando en gastar menos tiempo en hacer let's play y gastar más tiempo en entrenar en entrenar jugando a videojuegos por supuesto para hacer speedruns para hacer retos pero no lo sé no estoy pensando estoy pensando de momento estoy subiendo lo que me da la gana al canal bueno no se ve mucho pero pero bueno se ve hay alguien que lo ve cojones y estas diciendo los de tu calaña no son bienvenidos si se piensa que te vea de oro después de decirme eso anda sárgate a ver dónde está el cazador real quien quiera puede comentar en los comentarios puede comentar lo que quiera en el vídeo de cualquier juego de lo que sea de decirme oa sube esto saludo tengo la cabeza del monstruo del lago impresionante para ser un sumergido incluso parece santa melitele un alegado te has ganado 200 orens adiós por cierto también he comprado ya absolutamente todos los libros de esta zona pero todos eh y he jugado al póker con el póker de dados con casi todo y mirad todo lo que tengo todavía los libros tanto lo he comprado ya lo he leído después lo he vendido para recuperar parte de lo invertido y me sobran 1800 osea en cuanto a la tela en cuanto a las runas estas cuando tienes tres falta otra amarilla hay de tres tipos azul roja y amarilla combinando las tres en un herrero te dan un tipo de espada la mejor espada que se puede conseguir con con minerales de estos son me parece que son combinando tres amarillas pero bueno yo compro la roja me la han dado ahora y la azul 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 se la compro a harem por 300 orens vale vamos a ir a vamos a ir a vamos a ir primero aquí a la taberna y después vamos a ir a casa de la bruja lo vea el herrero de hecho lo dice aquí lo de los minerales hablemos de armas si me traes tres minerales distintos te forjaré una magnífica espada de acero buscaré el mineral otra cosa por ti no no me interesa adiós es mejor es la espada que todas las espadas meteoríticas desde luego son mejor que la que llevo que no hace nada básicamente tiene daño según el estilo elegido pero no tiene ninguna característica especial vale aquí tengo que hablar con con salto me dices algo salto me dices algo general tengo que ir alguna novedad he enterrado a tu amigo es triste acabar en una aldea olvidada ha sido un entierro digno entonces me iré con la conciencia limpia no se te olvida nada ah tus doscientos años doscientos doscientos entré a comer a la hogar y gané un buen dinero y dinero dinericos dinericos no adiós están y no están de witcher 2 y creo que tampoco se le hace mención vale por cierto el de los libros está aquí a este pavo le compras casi todos los libros y después los podéis por eso tiene 2 y 3 porque se los he vendido los leéis todos y una vez leído se los volvéis a vender recuperáis parte de lo invertido más o menos un libro que cueste 300 euros al revenderlo al revendérselo os da 50 o 60 así que bueno una parte vale a donde vamos vale esto ya lo he hecho vamos a ir a hablar con la bruja y después vamos a ir a hablar con el reverendo otra vez mi intención es acabar the witcher el problema es que se me junta el tiempo porque yo como sabéis subo más o menos un vídeo al día un vídeo al día un vídeo cada dos días o así y estoy empezando a preocuparme porque estamos a último a día que estoy grabando esto estamos a último de marzo eh y the witcher 3 sale el 19 de mayo estoy viendo que se me junta a todo como sabéis the witcher 3 estará aquí el mismo día que salga estará aquí seguro seguro que quieres vale como sabéis teníamos que venir aquí porque esta pava esta bruja iba a hacerle una poción a alvin para que al parecer sacara sus poderes o algo así está lista la poción sí alvin bébete esto está amargo nada de quejas ahora habla abigail tengo miedo porque despellejan al cachorro la chica de fuera de la villa gritó de manera horrible no como un humano los niños malos torturan otra vez al perrito de la bruja ah ah sangre inocente rostros malvados por el alcohol y el deseo hasta el fondo creo que eres un hombre oro manchado de sangre la bestia nace ah muerte al juicio final la bestia ha fallecido una vez y no teña la muerte hecha es la muerte ¿cómo vas a vencer a la villanilla humana? ¿con tu espada? ¿tú? ¿que moriste para caminas entre los vivos? ¿quien me ha invocado? basta abigail por el poder de las siete esferas deja este cuerpo ¡fuera! tengo sueño alvin vete a la cama gerald otro brujo berengar te precedió dejó estas cartas gracias adiós el doblaje es muy malo debo ir a ver reverendo y dar la información acerca de la bestia poción de perro infernal a veces tengo unos sueños muy raros que poco me gusta alvin coño muérete ya puta a ver poción de perro ¿que hace? ah vale un talento de plata cierto 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 vale esta poción voy a hacer spoiler un momento y que quien no lo quiera ver que avance un minuto los grupos son compensados de sacar componentes bla 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 vale esta poción me la va a dar al derrotar un boss que viene ahora que es el perro infernal me va a dar un ingrediente y con eso voy a poder hacer esta poción que me dará un talento de plata el talento de plata son de este tipo los de segundo nivel están de bronce de plata que me la dan a partir del nivel 15 me empiezan a dar talentos de plata y a partir del nivel 30 me parece que dan los de oro así que me va a dar un talento de plata vale tenemos que ir a hablar con el reverendo y como veis tengo ya casi todas las misiones hechas reverendo esta no se puede hacer esta reverendo esto tengo que ir a wissima no se puede hacer no se puede hacer varias de wissima todos estos de wissima también tengo que hablar con el reverendo es esta pues vamos pues vamos tumbas recientes la peste acaba de pasar pues vale vale tenemos que acabar si no recuerdo mal me queda acabar con el boss de las afueras de wissima que es el perro ese que he dicho y me queda cargarme a la salamandra de esta zona y creo que después de esas dos cosas ya entramos en wissima lo tengo grabado pero creo que me va a dar tiempo aquí 4 minutos la poca gente que me ve realmente no se queja de de... yo cada vez que veo mis videos apenas los puedo ver aparte de porque me molesta mi voz es horrible escucharme pero no se realmente no se oye del todo bien como sabéis hay un zumbido hay un zumbido de fondo cuando hablo y si no está es porque he editado el video el problema es que cuando he editado el video el video se me pone en 6 gb, 7 gb y eso tarda 2 o 3 días en subirse si no lo edito y se oye el zumbido el video me ocupa 2 gb máximo y eso en un día lo subo por eso hay video diario casi siempre pero bueno si tengo que editarlo porque tengo que cortar el video lo que sea lo edito sin problema y ya cambio el sonido habla sé de donde viene la bestia sé de donde viene la bestia la invocaba la bruja la bestia aparecía por culpa de la maldad humana para matar a la bestia tengo que descubrir antes al culpable puede que tengas razón cuando las ovejas se descarrían el buen pastor ha de devolverlas a la senda recta si no serán presa de los lobos averiguare todo lo posible para derrotar a la bestia tengo que reunir a los aldeanos ten tu dinero brujo 200 sorens he hecho lo que me has pedido donde esta la guarida de la salamandra ve a la posada donde se ha instalado un grupo al servicio de la salamandra se esconden en la casa vieja Olaf tendra una llave y brujo si? nada todos deberian quedarse en casa es hora de que me ocupe de la salamandra deberia finalizar hasta las pendientes debo ir a la posada que algo mas? eh mire 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 habéis visto? se ha escondido todo el mundo en su casa esto esta bien hecho vale voy a seguir la posada tareas pendientes como digo no tengo ninguna todas las demás son de otro acto vale vamos no creo que me da falta la verdad ninguna poción para enfrentarme a la salamandra me parece que no eh de todas formas no se si tengo por aquí tengo gato más tengo tengo miel blanca esta es la otra opción que dije el otro día esto reduce la toxicidad es decir lo verde la barra verde la reduce como sabéis la barra verde la toxicidad y si alcanza mas del 80% la vida te empieza a bajar esto vale para bajar lo entero la barra me parece una porción vale sirve de mucho esa porción la miel esa la miel esa sirve de mucho para bajar la toxicidad cuando te bebes la esencia de Rafa la esencia de Rafa es la única poción instantánea del juego me parece poción de vida me refiero te la bebes y te sube la vida es como una poción curativa de toda la vida el problema es que te sube media barra de toxicidad así que lo ideal es beberse la poción curarte y lo de la salamandra vale ahí esta la casa lo vamos primero por la llave así que lo he dicho os bebis la poción de esencia de Rafa os curáis y después os bebéis la de miel y os baja la toxicidad básicamente son las tres pociones que voy a usar yo durante todo el juego la de miel todavía no la uso mucho porque no la necesito pero las tres pociones que se usan yo por lo menos son esas es golondrina, esencia de Rafa y la de miel la otra es bueno supongo que las tendré que usar yo me lo pasé en normal la última vez ahora es tan difícil y hay otro nivel se nota camorrista vale grabar estilo de grupo preparado tengo ganas de sacudir a déjame arrullanos de otro modo no me pongas la mano encima es guerrera hagámosle lo mismo que hicimos con Ilsa la novia de Mikul como gritaba también eres nuevo seguro que te dijo que esperaras como nosotros venga, divirtámonos con la chica esta dama está a mi cargo no la vais a tocar no puedes impedirlo de verdad te mataré como a un perro mira como sufren todos con el estudio de grupo todos los que están alrededor como mola mira, mira como han caído todos con el estudio de grupo macho brutal la llave la llave la llave del posadero coño si, te voy a volver a ver allí te esperaré aquí mientras te encargas de las salamandras dale bien fuerte de mi parte muy bien te estaré esperando la llave debería examinar sus bolsillos es hora de lotear su cadáver dios mirad 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 el estilo de grupo tío tengo que encontrar la llave del escondite de la salamandras vale les voy a voy a hacer lo que Gerard sabe mejor hacer que es lotear no hay duda como que no ah vale, tengo ya una extra pero me puedo llevar algo de dos manos como esto eh, como que no vamos a ver que tengo un hueco aquí me tiene que dejar coger algo de dos manos no me deja eh, no sé por qué me tendría que dejar ah no, espérate tío si me parece que esas son de una mano te voy a tirar el puñal hey son de una mano debería ser el carrote no me deja cogerlo vale ahora veis no lo uso yo estas armas no las uso pero eh como no se pueden guardar en el inventario pues cubrid los huecos que hay aquí las dos armas y así luego las vendéis que os dan un poco de dinero ya tengo la llave del escondite de salamandras he de ir allí ahora Dani me dice algo te esperaré aquí vale se acabamos las las fueras de Wissima ya se acaban eh este es el es el acto 1 no? ahí son cinco actos más el epílogo no creo tener problemas con la verdad con la salamandras con el boss del final no lo sé eh pero con la salamandras no a favor real me ayudas saludos no vale se esconden todos en sus casas eres el único guerrero que hay aquí campando a sus anchas y no me ayudas a luchar contra las que van a estar robando y los bandidos que están atemorizando a toda la zona fantástico vale están ahí un salve donde está el tributo? que tributo? me refiero a los niños necio dejadme pasar si no pagas no pasas esto no tiene sentido que? como que? come mierda? toma estilo de bruto hijo de puta recordad que tengo el estilo del grupo puesto porque si no el de atrás que me está reventando aún así con el estilo del grupo eh 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 que haces Gerard? imposible? usa el estilo fuerte porque si no vaya hostia le he dado tío pues resulta que le he quedado un huevo con el estilo fuerte voy a echarme una poti de... pues hay por aquí alguno espera 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 a ver si hay por aquí alguna fogata aquí hay una guarda el poder a ver voy a irme a la fogata esta que hay aquí al lado en vez de echarme una poción pues si me echo una poción de golondrina regenero esa eh eh estoy regenerando vida está por salir del combate o algo? bueno es caso en vez de gastar una poción de de golondrina y tener más toxicidad lo que hago es esperar una obra que regenera y aparte aprendo talento que van a ser los de ar por favor que fuerte tío los de grupo vean los de grupo me ha gustado bastante bien como funcionaba me ha gustado bastante bien como funcionaba este grupo de tíos que había en la posada tres adversarios sigo sin tener en cuenta si esto es pasivo solo para este grupo de combo o es pasivo para todos los combos sigo teniendo esa duda me voy a darle ar y desbloqueo todas estas aunque iny también debería subir eh iny la verdad es que yo no lo he usado mucho pero contra las plantas de la cueva me ha servido bastante a ver tengo alguna poción para hacer una planta de около como se va a temer una planta de colombia la planta de colombia tengo argentina de colombia tengo de sobra no me hace falta no me hace falta gato tampoco ventisca me vendría muy bien llevar una ventisca pero nada es que va vamos ahí así eh ahí ahora no tengo dosis en serio tío? de noche? a fregar ahora si me ayudas cuando viene hijo de puta cuando vienen a tu zona si me ayudas intenta ir por la orilla para que no se me llene todo el tarro vale estilo de grupo voy a echar aquí un salve me cago en la puta tira 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 me están calentando los 5 a base de bien quita 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 muévete muévete gracias mirad la cantidad de vida me han quitado en un momento vale orens más trampilla parece que no hay más salamandras puede ser esas cajas son como las de are en que rescate de los sumergidos ese cerdo tiene tratos con la salamandra hijo de puta hostia tío no no llega vale pues si va a hacer falta una golondrina eh si 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 no llevo otra cosa es cierto la comida es cierto la comida sirve para regenerar vida pero no regenera mucha pero regenera durante un tiempo eh claro una puta mierda voy a echarme una golondrina estas son las cartas de berengar que me ha dicho antes vale vale esto es berengar me parece que hablando sobre la bestia si perro infernal ingrediente resto del más allá perro infernal que esta aquí que es el boss del primer acto no 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 esto este rasa un perro infernal este es el perro infernal el naranja que me salió una vez parece que me salió una vez que invocaba perros normalitos perros de esos verdes alrededor con un circo de fuego y los mutila, vulnerables al acero, el estilo de oro es más efectivo contra los perros infernales vale, me he visto una poción, se está regenerando, voy a dar un salve aquí y voy a darle caña, no, a los de las salamandas me los cargo ahora F de las salamandas, estilo grupo son cuatro no tío, ¿por qué te guardas la espada? Dado lo persuasivo que es Azhar Yaved, no me extraña ¿Quién es Azhar Yaved? Un mago poderoso, no eres rival para él Ya veremos No te falta valor, brujita, a ver qué tal te va cuando Azhar... ¿Brujita? ¿What the fuck? Odo vino para aprender a matar guerreros Le dijimos que alguien tan inútil solo podría luchar contra los soldados en sueños Basta de charla, toca entrar en acción No tenemos lo que buscas, no está aquí, se lo llevaron a nuestra base de Wissima Lo siento, a bailar Todos juntos, a él No, pero nada, eso Mira, mira, mira cómo me baja la vida, tío Quita, quita, quita Uf ¿Osas desafiar a la salamantra? No He matado al jefe de la somnanda de las afueras, de la cueva Albi ¿Cómo manejas la espada? ¿Qué haces aquí? El reverendo me envió a esta casa abandonada Me dijo que me estaría esperando alguien Menudo hijo de... Me alegro de que estés bien Dijeron que nos llevarían a Wissima Allí encontraré a la salamandra Seguidme, tenemos que salir de esta cueva Esa pared parece fácil de derribar Intentémoslo Hijo de puta Como nos han matado He de ir a Wissima Para seguir el resto de las salamandras Hijo de puta Antimodado, eh Karen trabajaba con los de las salamandras Odo quería ser Quería matar guerreros Antimodado, eh Vale Voy a lotearlo todo lo que haya por aquí Y vamos a dejar Hombre Mineral Ya puedo hacerme una espada de Espada torcha Y vamos a dejar el capítulo de hoy Aquí En el siguiente capítulo Probablemente daremos Finalizar No me hagas daño Querían llevarnos lejos de nuestros padres Bueno Vamos a dejar el capítulo de aquí Probablemente En el siguiente capítulo Ya sea el último de este acto Así que Like si os he adoptado Suscribiros si queréis más De Witcher Y nos vemos Recordad comentar lo que queráis En los comentarios Dadle Dadle like Dadle dislike Si queréis A mí me suda esa mierda Pero bueno Nos vemos en el próximo episodio De las aventuras De Geralt de Rivia Saludos Y hasta la vista